Mi nombre es Juan de las Curain, yo soy diseñador, artista, emprendedor y bueno, otras cosas más. Les voy a platicar un poquito acerca de mi historia y de la marca que tengo, que se llama Dream Big o Sueña en Grande. ¿Quién tiene aquí sueños, metas, aspiraciones? Es lo que me imaginaba. Yo creo que nadie va a un taller o a una conferencia que se llame Sueña en Grande, a menos de que tenga aspiraciones, sueños, metas de hacer. Muchas veces la gente, cuando dice la palabra sueña en grande, todo el mundo piensa dinero y casas y riqueza, pero para mí Sueña en Grande es cumplir el propósito por el cual fui creado. Yo soy mexicano, aunque ya no sé ni de dónde tengo acento. Nací aquí en el DF, crecí en Monterrey, luego me fui a Estados Unidos a los 16 años, pero yo desde chiquito, mi mamá siempre me decía, tú tienes un propósito por el cual estás aquí. Me decía, todo es posible. Y yo ya no lo entendía, yo creo que tenía 6, 7 años. Me decía, todo es posible. Y yo, ¿cómo que todo es posible? Y conforme fui creciendo, fui entendiendo lo que mi mamá quería decir con esa palabra de todo es posible en mi vida. Yo crecí jugando tenis. Desde los 8 años mi papá me regaló una raqueta y me llevó a las canchas de tenis. Empecé jugando tenis y me gustó mucho el deporte. Jugué tenis hasta los 24 años, todos los días, desde los 10 hasta los 24 años. Mi meta en la vida era jugar tenis, jugábamos 2, 3 horas diarias. A los 17 años me voy a Estados Unidos a jugar tenis. Pero yo sabía que yo quería hacer algo más con mi vida. Estudié relaciones internacionales, porque cuando llegué a la universidad y me dijeron, pues tienes que estudiar una carrera para poder ser deportista y jugar tenis. Dije, pues tenía una lista. Yo la verdad, pues no sabía ni qué estudiar. Ingeniería, doctor, abogado. Dije, no, o sea, no tenía ni idea, tenía 17 años. No sé cuántos de ustedes a los 17 años sabían lo que querían ser. ¿Alguien? ¿Sí? Yo creo que sí hay personas, obviamente, que sí saben, como mi hermano. Él a los 12 años también jugaba tenis. Estábamos en la cancha de tenis, pasaba un avión y se le iban los ojos y el avión. Y a los 14 años empezó a ser piloto. Y ahorita lleva más de 25 años siendo piloto. Pero yo creo que el 95% de las personas en el mundo, pues a lo mejor no sabemos lo que queremos hacer con nuestra vida. Y para mí el regalo más importante, que, o sea, yo soy muy afortunado, y ahorita les voy a contar toda mi historia, que he tenido momentos súper difíciles en el camino, pero para mí el regalo más, o sea, sí, el regalo más importante que a mí me han dado es que yo pude descubrir mi propósito y mis talentos. Entonces, a los… ¿cuándo me gradué? Me gradué de la universidad, híjole, hace como 20 años. Calculen 20 años para atrás, me gradué de la universidad y un amigo me dice, vamos a hacer un triatlón a Florida. Yo hasta los 24 años había sido tenis, como les dije, estudié relaciones internacionales por palomear la carrera. Nos vamos a Florida a un triatlón, terminamos el triatlón y mi amigo y yo dijimos, oye, queremos ser triatletas profesionales. Yo tenía mucha facilidad para el deporte. Dijimos, vámonos de triatletas por todo el mundo. Ninguno de los dos teníamos dinero. Yo fui con mi papá y le dije, oye papá, quiero ser triatleta profesional. ¿De dónde vas a sacar dinero? No, pues no sé, pues ahí, pues adelante, ¿no? Yo dije, no, yo voy a cumplir este sueño que tengo de ser triatleta. Entonces, empiezo a trabajar en una empresa de cobranza. ¿Alguien sabe lo que es una empresa de cobranza? Esos que te hablan a cobrarte la tarjeta de crédito todos los meses. Bueno, mi primer trabajo después de la universidad fue ese. Me ofrecen un trabajo de todos los días estar sentado en un escritorio, con un teléfono, con hojas y hojas de deudores y hablarles. Oiga, señora Sofía, debe 10 mil dólares. Yo seguía viviendo en Estados Unidos en este entonces. Yo odiaba mi trabajo, honestamente, odiaba mi trabajo. Pero todos los días me levantaba y decía, mira, aunque odie este trabajo, lo voy a pensar. Bueno, no que lo fuera a pensar, pero el sentimiento de odio este lugar, no me gusta este trabajo, pero no lo voy a demostrar. Entonces, yo llegaba, me sentaba en mi escritorio y decía, a ver, si todos hacen 100 llamadas al día, yo voy a hacer 150 llamadas. Y no sé, por dentro yo sentía que había una razón por la que estaba ahí, aunque odiara el lugar. Pasaron dos meses de mi trabajo, yo estaba duro y dale, hablando a cobrar. Y un día, la que era mi jefa, me dice, oye, ¿tú por qué corres tanto? Porque a la hora de la comida, todos iban a comer, me invitaban a comer. Y yo decía, no, yo voy a correr. ¿Y por qué? No, porque yo soy triatleta y voy a competir por todo el mundo. Y no tenía dinero. O sea, ni siquiera tenía el 5% del dinero que yo necesitaba para cumplir ese sueño. Entonces, mi jefa, cuando le dije que yo era triatleta y que iba a viajar por todo el mundo, me dice, oye, yo conozco al dueño de la empresa. Me dice, escríbeme tu currículum y se lo voy a dar al dueño. Vale, éramos dos mil empleados. O sea, era una empresa bastante grande. Entonces, anoche me voy, escribí mi currículum de deportista, más del tenis, de todo lo que había hecho, y se lo doy. Oye, pasaron como seis semanas y yo seguía odiando mi trabajo, pero no lo demostraba. Y era, o sea, era uno de los, yo creo los top tres de la empresa que cobraban, o sea, de los mejores cobradores, ¿no? Pero por dentro lo odiaba. Y yo decía, no, yo no me voy a quedar aquí 40 años metido detrás de, ni aunque me promovieran a director. No, 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 yo quiero hacer algo diferente con mi vida. En ese entonces, yo no pintaba, yo no diseñaba. Dream big, sueña en grande, no existía. Pero yo por dentro, tenía como una corazonada. Yo creo, me entienden, esa intuición corazonada de que había algo más en la vida. Que la vida no solo era nacer, casarte, bueno, estudiar, casarte, tener hijos, tener tu trabajo de todos los días, de ocho de la mañana a seis de la tarde, hacer rico a otras personas y ya, morirte. Pues qué aburrido. O sea, para mí eso era, yo lo veía como, no, yo creo que la vida es para algo más. O sea, para, sí, pues también disfrutar la vida, ayudar a otras personas, inspirar a la gente. Entonces, todos esos eran pensamientos que yo tenía por dentro. Pues cómo los iba a lograr si no tenía un peso. Bueno, en ese entonces un dólar, ¿no? Entonces, pasaron, les digo, como dos meses de que mi jefa le dio mi currículum al dueño de la empresa. Y un día me habla el vicepresidente de la empresa y me dice, hola, tengo aquí tu currículum, que quieres ser triatleta profesional y quieres viajar por todo el mundo, no sé qué. Y me dice, ¿cuánto dinero necesitas para este verano competir? Y yo así de, o sea, tenía 20, había pasado un año, 25 años. ¿Qué director de qué empresa de 2.000 empleados le habla a un cuate que nadie conoce a decirle que cuál es su sueño? Entonces, yo le dije, 5.000 dólares. Ah, bueno, ok, gracias, mucho gusto, bye. Pasaron otros dos meses y yo dije, no, le dije mucho. Dije, ¿por qué le dije 5.000? Le hubiera dicho 1.000. A lo mejor ya me lo hubieran dado, ¿no? Y ya sabes, tu mente, o sea, la mente es tradicionera. Les digo, pasaron dos meses. Un día regreso yo de correr a la hora de la comida. Y abro un mail y me dicen, era una invitación a la cena de Navidad de la empresa. Yo la verdad no quería ni ir. Tenía otro amigo yo ahí, que era de la India, hindú. Y me dice, no, vamos, hombre, ya sabes, como fiesta gratis, ¿no? Y yo, no, hombre, que vamos ya sea la fiesta de Navidad. No, yo no quiero. Bueno, me convence de ir. Llegamos a, igual, un salón grandísimo. Eran todos los empleados y bla, bla, bla. Estamos sentados hasta atrás. Y pasaron como, no sé, una hora. Se para el dueño de la empresa. Y empieza a decir nombres. Hey, Pedro González, en inglés. Estoy inventando nombres en español. Pedro González pasa al frente. Eres el mejor. Esto y les daban su... Pues lo típico que te querrían las empresas, ¿no? Tu trofeíto de cristal. ¿Qué le vas a hacer? Perdonen por... Pero la verdad, decían, bueno, tu trofeíto de cristal. Está bien el reconocimiento, pero mejor que te den 100 dólares a que te den un trofeíto de cristal, ¿no? Y de repente dice mi nombre, Juan de las Curay. Si estás aquí, pasa. Y mi amigo así me dice, wey, ese eres tú. Y yo, ¿cómo? Pues sí, pasa. Paso enfrente. El dueño saca un cheque. Que esos ya saben, como que cuando te ganan la lotería, así de... Y me dice, Juan, te vamos a patrocinar. Aquí está un cheque de 5 mil dólares. Y yo, está, todo lo... Así, esos ocho meses de... Puta, odio mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo decía, Dios mío, perdóname por haber pensado tan mal de esta empresa. O sea, me quedé callado. Y me da el micrófono, ¿no? Pues yo no sabía qué decir. Me acuerdo, lo único que dije fue, si hubiera sabido que me iban a dar esto, me hubiera vestido más bonito. O sea, como me hubiera puesto un traje, ¿verdad? Así como el que traigo ahí. Perdón. Entonces, bueno, me dan el cheque. Y ya, o sea, tengo 5 mil dólares para empezar a... O sea, el primer pasito a lograr mi sueño. Entonces, empiezo a competir, seguía yo trabajando para hacer esta historia corta, que tengo muchas historias que les quiero contar en... Creo que 45 minutos. Entonces, empiezo a competir y un día le escribo al dueño. Le digo, oye, muchas gracias por patrocinarme. Pues estoy compitiendo aquí y allá y... No, muchas gracias. O sea, la verdad, te agradezco mucho que me estés ayudando a lograr mi sueño. Y me contesta y me dice, Juan, a mí no me importa tu deporte. O sea, me estás dando dinero y para que no te importe mi deporte. Y abajo me pone, a mí lo único que me interesa es que uses los talentos que Dios te ha dado para inspirar a la gente. Y yo, o sea, yo la verdad, me quedé callado. No sabía qué decir. Y abajo me puso, si necesitas algo más, por favor, escríbeme. Bueno, claro que necesito algo más. Quiero viajar cuatro años por todo el mundo. Y no tener que trabajar ocho horas diarias. Entonces, me voy a mi departamento y escribo un presupuesto de cuatro años. De a todos lados, donde yo quería competir, todo lo que quería hacer. Y era bastante dinero. Entonces lo imprimo, le mando un correo. Le digo, oye, sí, te podía entregar un papel. Me dice, llévaselo al que es el vicepresidente de la empresa, el que me había hablado. Bueno, hago una cita con él. Llego a su oficina un día con mi folder. Ya sabes, todo bonito, un papelito y el total de cuatro años de patrocinio. Yo entré, o sea, ni siquiera me dijo, siéntate. Entré, ahí estaba, se lo puse así, lo abrió, lo cerró. Y me dijo, te contactamos. Y yo, le hubiera puesto menos, ya sabes. Era como 50 mil dólares al año. Y yo dije, bueno, ya, pasaron dos meses. Un mes y medio, no me acuerdo, pero para mí, o sea, me hacía eterno, porque yo ya quería llegar a lograr mi sueño. O sea, yo ya quería, o sea, ustedes me entienden, tienen sueños, ¿no? Entonces, pues yo ya quería estar ahí. Entonces un día, llego a mi, igual, a mi computadora después de correr. Prendo mi mail, y era un mail del dueño. Dice, Juan, todo tu presupuesto ha sido aprobado. Deja de trabajar, porque yo en mi propuesta, le he dicho que no podía trabajar ocho horas diarias, tenía que entrenar. Y me lo había aprobado, entonces me dijo, pues, ya no trabajas, te voy a patrocinar, te voy a pagar el salario que ganas ahorita. Y me puso una asistente, que era asistente de él, que ella me iba a dar, si yo necesitaba cinco mil dólares para irme de viaje, yo le mandaba lo que necesitaba y al siguiente día me daba mi cheque y me iba de viaje. Y les cuento esa historia, porque esa historia fue el comienzo de lo que es Dream Big y Sueña en Grande. O sea, este señor a mí, me cambió la vida. Cuatro años viajé por todo el mundo. Si yo necesitaba, como les dije, cinco mil, veinte mil, al día siguiente esta asistente me entregaba un cheque por ese dinero. Nunca me preguntaron, yo les daba recibos obviamente, pero nunca me preguntaron, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Yo me hubiera podido ahorrar ese dinero y me hubiera podido haber ido a dos horas de donde vienes entonces. Pero no, y esa persona, o sea, honestamente cambió mi vida. Y yo no tenía idea que yo iba a hacer esto. O sea, que yo iba a empezar esta marca, que pasaron seis años cuando yo competí, estuve por todo el mundo. En el 2000 me voy a ir a Los Ángeles y empiezo una academia de tenis con mi hermano, chiquita. Dábamos clases de tenis en Beverly Hills. Pero nosotros dábamos las clases, no teníamos todo, o sea, éramos mi hermano y yo y un amigo de México, de hecho, en un club público y nos fuimos a dar clases de tenis. Pero yo seguía con esta cosa por dentro, que yo quiero hacer algo para inspirar a la gente. O sea, en ese entonces me invitaban a dar pláticas a jóvenes. Pero pues iba a una escuela, cada tres meses contaba mi historia. Y me gustaba mucho también compartir mis historias, porque veía que a los jóvenes o a las personas que les contaban mis historias, pues los inspiraban. Entonces yo decía, pero ¿cómo puedo hacer dinero de todo esto? Entonces bueno, empiezo lo del tenis. A los cuatro años de dar clases de tenis, estaba harto del tenis. Y yo decía, no, o sea, pero ya tenía 34 años. Entonces pues en la mente de mucha gente, a los 34 ya tienes que estar casado, tener tres hijos, ser vicepresidente de una empresa o gerente mínimo. Y yo daba clases de tenis, digo, nada muy buen dinero, pero daba clases de tenis. El maestro de tenis, ¿y qué va a hacer a los 50? Entonces yo todas las noches decía, no, o sea, yo buscaba como por dónde, o sea, dónde está mi, como que mi verdadero propósito. Y sí sabía que parte de ese propósito era inspirar a la gente. Pero pues ¿cómo lo iba a lograr? No tenía ni idea. Entonces me acuerdo yo le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, así como cuando le hablaba, cuando, bueno, cuando trabajaba en la empresa esta de cobranza, le hablaba a mi mamá, mamá, odio este trabajo. Quédate ahí, eso no es lo que yo quiero escuchar, quiero escuchar, mándame dinero para que no tengan que trabajar aquí, ¿no? Igual con el tenis, después de cuatro años, me duelen los pies, ya no puedo dar clases de tenis, ocho horas, diez, mi mamá. Ahí quédate, confía, ya sabes, siempre, siempre que has confiado, siempre se te abre una puerta. Pero tienes que ser paciente. Y es como cuando sembramos, o sea, ¿quién ha sembrado una semilla de un manzano, la siembras ahorita y te despiertas en la mañana y va a haber manzanas? Pues preséntemelo, ¿no? Porque no creo que nadie haya logrado esto todavía. Entonces, a mí mi mamá me explicaba como estas analogías de, bueno, la semilla, la siembra, si se tarda todo esto y luego ves el fruto. Y eso me ayudaba a mí a calmar mi, como mi ansiedad de que yo quiero conquistar el mundo. En el 2004, voy con mi mamá a una cita. Mi mamá en ese entonces daba, también vivía en Estados Unidos y estaba en un, era como una organización que ayudaba a hispanos en Estados Unidos. Entonces me dice mi mamá, oye, ven conmigo a una cita con un señor que tiene una cadena de televisión. Ah, pues vale, vamos. Llegamos al centro de Los Ángeles, literal, una bodega, una frutería y las oficinas del canal de televisión, que era un canal de este tamaño, estaban atrás. Y yo, mamá, ¿qué estamos haciendo aquí? Una fruta, literal, bodega de fruta en el centro de Los Ángeles. Ay, ven conmigo. Llegamos, nos sentamos en una sala de conferencia, sale un señor, empieza a platicar con mi mamá. A los cinco minutos me ve y me dice, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te digas? Doy clases de tenis ahorita, soy coach aquí, no sé qué. Me dice, oye, ¿por qué no es un programa de televisión en mi cadena, sin fin de lucro, te regalo media hora, los sábados de nueve a nueve y media de la mañana? O sea, literal, estás sentado aquí, eres arquitecto y te dicen, haz un programa de televisión. Y yo, y como que mi mente, sí, o sea, ¿cómo vas a hacer un programa de televisión? No sabes cómo hacerlo. Entonces lo primero que le dije, le dije, ¿cuánto es el precio? O sea, ¿cuánto me pagas? Porque yo me quería salir del tenis. Y me dice, no, no te pago. Es sin fin de lucro la cadena de televisión. Y yo, no, pues, no. Pero algo por ejemplo me decía, hazlo, hombre, dile que sí, que pierden, ¿no? Y aparte, ¿quién te regala media hora de programa de televisión los sábados en la mañana? Entonces le digo que sí, esa noche me voy a mi casa, agarro una libreta en blanco y escribo Dream Big y Sueña en Grande. Y solo escribí que yo iba a hacer esta empresa y esta marca, que se iban a llamar Dream Big, Sueña en Grande, que iban a inspirar a la gente a seguir sus sueños. Iba a empezar con un programa de televisión. Nunca en mi vida había hecho yo un programa de televisión, nunca había entrevistado a nadie, nunca había editado. Y sí, sin dinero aparte, ¿no? Entonces hablo a un estudio de televisión en Hollywood, que ellos producían programas aspiracionales. Les digo, oye, tengo un proyecto que se llama Dream Big, Sueña en Grande. Es un programa enfocado a la comunidad hispana, a los jóvenes. Me gustaría juntarme contigo para ver cuánto me cobras por ayudarme a producirlo. Y me dice, no, le ven a nuestra oficina, llego a su oficina una semana después, igual con un vicepresidente. Y me dice, ¿cuál es tu presupuesto? Nada, o sea, les paro una cadena sin fin de lucro, nada. Se me queda viendo, me dice, oye, pues me gusta. Y eran americanos ellos, me dice, me gusta, yo te patrocino los primeros 10 programas. De hecho, les iba a pasar un video, pero no lo pude porque no hay el contacto para la Mac, pero después se pueden meter a la página y verlo. Entonces, empiezo yo a producir, conducir este programa de televisión. A los seis meses estaba yo en la Casa Blanca, entrevistando a la tesorera de los Estados Unidos. Al año estaba yo en los Emmys, Grammys, NBA, NFL, pero yo hacía todo. Yo sacaba las entrevistas, yo lo producía, yo lo conducía y aprendí a editar. Y el programa empezó a salir. Les digo, era en esta cadena muy chiquita. A mí me empezaban a escribir jóvenes. Me decían, oye, gracias por lo que estás haciendo, gracias por inspirarnos. Me escribían mamás, oye, mi hijo está en drogas, gracias por lo que estás haciendo. Yo literal leía los mails y decía, o sea, esto es lo que tengo que hacer con mi vida. Pero no me pagaban. Ahí el programa, ¿no? Y todo el mundo me decía, obviamente el primer año que no me pagaron, seguí el segundo año. Llevaba yo ya tres años y medio haciendo este programa de televisión, sin parar. Yo le entregaba a esta cadena un tape de media hora, semanalmente. Y la gente ya después de tres años me decía, hey, ¿estás loco? O sea, ¿por qué trabajas gratis? Pero honestamente yo les puedo decir que yo por dentro sabía que un día yo iba a poder comercializar esto y que no iba a ser algo chiquito. En el 2008, a ver, déjenme uso esto. Perdón, que no soy muy dado a los… A ver, aquí está. Bueno, ya les platiqué, la marca Dream Big está enfocada a inspirar a la gente a seguir sus sueños. La marca ahorita está dividida en tres plataformas. La parte de contenido positivo para medios, arte y diseño y responsabilidad social. El mensaje de la marca son cinco mensajes que yo promuevo con la marca. Que es ayudar a la gente a descubrir su talento, a soñar en grande, tener fe, trabajar duro y dar. Regresar algo a la sociedad. En el 2008… Déjenme debajo. Esta fue la parte cuando empecé el programa de televisión, que empecé a ir a… Por cuestión de tiempo no les voy a platicar todas las historias, pero tengo unas historias, o sea, la verdad, increíbles de cómo se me empezaron a abrir puertas, desde ir a la Casa Blanca cuando no tenía… O sea, se me había acabado el dinero. Una semana antes conozco una persona que me patrocina para ir a la Casa Blanca. Entrevistas desde con Evander Holyfield, one on one, yo en su estudio donde se estaba preparando por una pelea. Y no tenía yo… O sea, el backup ni de Televisa, ni Univision, ni CBS, ni ABC. Era una cadena de este tamaño con una persona apasionada por lo que hago, con mucha fe. Y sé que por eso siempre se me han abierto las puertas, porque nunca me he puesto a pensar, puta, ¿cuánto dinero tengo en la bolsa? Porque si me hubiera puesto a pensar cuánto dinero tengo en la bolsa, me hubiera querido quedar en mi casa dormido. Y eso es parte de lo que yo les quiero compartir a ustedes. Es que si tú te pones a pensar en todo lo que no tienes, nunca vas a empezar. Y bueno, tengo, no sé, 30 mil pesos, necesito 100 mil. Hey, agarra lo que tienes y aviéntate. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo le has hecho para hacer todo lo que has hecho? Es agarra lo que tienes y aviéntate. O sea, eso es lo que yo he hecho. Y sí, tienes que tener mucha fe, tienes que estar dispuesto a sacrificar todo. Ahorita les voy a platicar, fueron tres años donde yo pasé por lo más difícil de mi vida, pero al mismo tiempo era la persona más feliz del mundo. Y sigo siendo la persona más, digo, no sé si del mundo, pero en mi mundo yo soy muy feliz. Cuando he tenido 25 centavos en la bolsa, cuando he tenido dinero en el banco, siempre he sido feliz, porque también es una decisión. Tú decides, nadie puede controlar tu felicidad, nadie puede controlar el hecho de que tú sigas tus sueños o no. O sea, tú eres el que escuchas a la gente que te dice, no se puede, eres un estúpido, no lo vas a lograr. A mí, mucha gente me ha dicho y me decía, no lo vas a poder lograr, los artistas no hacen dinero, bla, 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 bla. Y me entraba por aquí y me salía por aquí. Entonces, en el 2008, bueno, yo con el programa de televisión, un día quiero empezar yo una línea de camisetas. Yo todavía no sabía que tenía talento para pintar y diseñar. Empiezo una línea de camisetas, nada más, por ejemplo, con el sueño en grande. Imprimimos, híjole, como mil camisetas, vendimos una, regalamos el 80%. Pero yo decía, yo voy a empezar una línea de productos. Entonces, en el 2008, estoy sentado en una mesa, hablando de un celular, aburrido. Y agarro un plumón y había una servilleta. Y literal, yo empecé a hacer eso, a hacer garabato. Yo nunca había pintado, ni diseñado, ni hecho nada de pintura. Y una señora que, una amiga de una amiga, estaba ahí. Y yo terminé eso y me dice, oye, ¿tú eres artista o qué? Le digo, no, yo no soy artista. Tengo este programa de televisión, le platico un poquito a mí. Me dice, tú tienes que empezar a pintar. ¿A pintar qué? O sea, ya sabes, ¿cómo voy a pintar? Yo no pinto. Entonces, me dice, empieza a pintar. Me voy a mi casa esa noche y ya tengo cuenta que la voz me decía, pinta, 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 pinta. Y yo, bueno. Yo llevaba cuatro años trabajando gratis para el programa de televisión. Entonces, no tenía mucho dinero. Al siguiente día voy a una tienda de arte. A ver cuánto costaba un canvas, pintura. Y bueno, necesitaba como 400 dólares. Haciendo el programa de televisión gratis, invirtiendo todo en eso. Yo dije, pues no. Entonces, me voy a Home Depot, compro un pedazo de una tabla de madera de dos dólares. Voy a Walmart, compro pinturitas de 9.99 y un plumón. Y pinto este cuadro. Pero jugando. Y yo decía, a ver qué sale, ¿no? No me acuerdo cuánto me tardé, pero al terminar de pintarlo, lo vi. Dije, oye, qué facilidad de pintar. O sea, se me hizo la cosa más fácil del mundo. Dije, voy a empezar todas las noches, dos, tres horas, a pintar cuadros. Pinto estos cuadros. Y digo, oye, pues sí tengo talento. Porque empecé a llevarlo, a hacer mis propios eventos. Bueno, fui a una galería en Beverly Hills primero con este cuadro. En la mano, en la cajuela, en la mano. Y llegué a la galería y el güey se me queda viendo. Yo creo que desde que venía entrando, me dijo, este es un artista nuevo. Y llegué y dije, oye, soy un artista, ¿cuánto tiempo llevas pintando? Ah, un ratito, le dije. No, le dije, dos semanas. ¿Cuántos cuadros tienes? Uno. Este. Me dice, ponte a pintar y luego hablamos. Órale, entonces yo todas las noches me ponía a pintar. Entonces, bueno, estos fueron otros de los primeros cuadros que no se ven muy bien, pero la verdad sí están bien bonitos, no es por nada. Bueno. Sigo pintando, como un año y medio. Entonces digo, yo hacía mis propios eventos en Los Ángeles. Yo llevaba, armaba mis eventos, llevaba arte, música en vivo, invitaba gente. Y ahí la gente venía, oye, me gustan tus cuadros, ¿cuánto cuestan? No, pues, es todo. Al principio, la verdad, no sabía ni cuánto ponerles. Entonces, le pongo, como con el señor, le diré mucho y no me lo da, le digo poquito, ¿sabes? Entonces, me pintaba los cuadros y me pintaba los jeans. Entonces, a todos lados, a dónde iba, pues la gente, oye, me gusta, ¿cuánto cuesta? Entonces, empecé a vender algo de cuadros. Pero acuérdense, yo llevaba cuatro años y cachito trabajando gratis para la televisión, un año y medio pintando gratis, ya para ese entonces daba poquitas clases de tenis. Trabajaba con un amigo de una empresa de construcción. Yo era el albañil Juan, que construía con mi amigo baños en mansiones en Beverly Hills. Y todo el mundo me decía, oye, estás loco, llevas casi cinco años y medio haciendo esto, no has ganado un peso, date por vencido, consiguete un trabajo de adeveras, tienes 38, 39 años, bla, 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 bla. Y a mí me entraba por aquí y me salía por acá. Bueno, en el 2008 se me acabó todo el dinero, pero así, o sea, todo. Solo lo que me entraba así de, pues de trabajar en construcción, clases de tenis poquito. Entonces, un día, dije, ¿sabes qué? Pues todo lo material que tengo, vaya. Porque cuando tenía lo del tenis bien, pues vivía en la playa en Santa Mónica, tenía un BMW convertible del año, dinero en el banco. Y dije, ¿sabes qué? Lo material, yo quiero seguir mi sueño. Y lo material esto que tengo, pues ahora me está deteniendo, porque tengo que pagar 800 dólares al mes del coche, 2 mil dólares al mes. Ya saben, o sea, la vida a veces nos atrapa en un sistema de que te quieren hacer pensar que necesitas tener todos estos pagos que te amarran y luego vives para pagar, en lugar de vivir para cumplir un propósito y un sueño. Y eso es lo que yo en mi mente decía, no, yo voy a seguir mi propósito, aunque no tenga nada por un tiempo. Entonces, literal, dejé todo. Un día voy con mi hermano que tiene un negocio de coches, y dije, bueno, seguro me va a prestar un coche. Bueno, no, el güey me dijo que me lo vendía. Y pues no me alcanzaba, me alcanzaba el de 500 dólares, a pagos de 50 dólares al mes. Literal, un coche, no con ni qué año era, el vidrio roto, no cerraban bien las ventanas, agarro una maleta con ropa, así, lo que me caga ropa, lo eché en la maleta, lo eché en la cajuela, un backpack, una computadora y un celular. Y no tenía dónde vivir. Y dije, ay, pero sé que todo va a salir bien, pero mucha gente igual. Y ahora ya no tienes dónde vivir. Entonces, yo todas las noches me quedaba en casa de mi hermano, en casa de mi primo, una así, me daba tours, ¿no? Y fueron tres años, un poquito más de tres años, así, de no tener ni para comprar calcetines, por no decir calcetines, pero en esos momentos, cuando dice, tengo 25 centavos, no tengo que comer, no tengo para ponerle gasolina al coche, pero sí veo la respuesta de la gente que me escribe, oye, gracias por lo que estás haciendo, me inspiras, me encantan tus cuadros, me encantan tus diseños. Yo decía, no, yo no me voy a dar por vencido. Y tengo una historia que, o sea, un día tenía igual, como 50, sí, cambio, ya sabes. 50 centavos en la bolsa, estaba sentado en esta carcachita de 500 dólares, sin gasolina, no tenía para cenar, tenía donde quedarme esa noche en casa de un primo, y estaba enfrente de un coffee bean, y me bajo y digo, ¿sabes qué? Yo sé que esto va a funcionar. Me bajo, me siento en una mesa en el café, y traía una camisa que me había yo pintado, y enfrente de mí estaba un chavito, y me dice, oye, tú, ¿esa camisa dónde la compraste? Le digo, no, pues yo las pinto. ¿Cuánto cuesta? No, pues 80 dólares. Yo, ah, ok, me dice, ah, gracias. Le digo, ¿cuestan 80 dólares? Me dice, ah, aquí está mi teléfono, a ver si nos ponemos de acuerdo, quiero que me pintes una. Ah, pues está bien, gracias. Pasa media hora, se para, me dice, oye, mucho gusto en conocerte, mete la mano en la bolsa, y me dice, oye, ¿te importa si te doy un anticipo de 40 dólares? Él no sabía mi situación, no sabía que yo traía 50 centavos en la bolsa. Me dice, nos vemos esta semana, y me da 40 dólares. Y así de, y como esas historias, les puedo contar miles de historias, de momentos, así que estás, ya sabes, como en el precipicio, y sientes que, ¿qué va a pasar? Y en ese momento es cuando ves, para mí son milagros, y son señales de que vas por el buen camino. Pero como les digo, el mundo muchas veces dice, no, si no tienes todo esto en el banco, y coches, y casas, y todo esto, y todo lo que hacen tus vecinos, y tus amigos, y todo es, cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas, y te pierdes en este mundo que a veces dices, no, esto no es la vida. O sea, vivir para pagar la luz, vivir para pagar, digo, si lo tienes que pagar, porque tienes que vivir. Pero la vida no, o sea, que toda tu vida circule alrededor de, cada primero es 10 recibos, y cada, ¿sabes? No, entonces yo decía, no, yo sé que yo voy a cumplir mi propósito, voy a inspirar a gente, y sí, voy a hacer mucho dinero también, porque también no está peleado el uno con el otro. Entonces, como esas historias les digo, les puedo contar muchas, y pues igual, por cuestión de tiempo, les voy a contar un poquito más ya de la marca, cómo empezó la marca, a todo lo que estamos haciendo ahorita con la parte de diseño, desde colaboraciones con Kleenex. Entonces, en el 2011, me vengo yo a vivir a México, me invita una amiga a una feria de arte, llego yo aquí con 200 dólares, y me dice, no, hombre, tú quédate aquí en México. Y yo, pues, como que decía, me quedo, no me quedo, como que no sabía. Algo por eso me decía, quédate aquí, y empieza esto aquí, empieza a comercializar tus productos aquí en México. Entonces, decido quedarme, voy con un tío, que tenía, bueno, tiene dinero, dije, bueno, luego me puedo quedar en su casa, me dice que no. ¿Qué hago? No, pues, me voy a, agarro un taxi, me voy al Zócalo, República de Brasil, hay un hostal bien bonito, que cuesta 50 pesos la noche, y les pago dos semanas por adelantado, un cuarto, pues, grande, con 12 literas, y digo, yo aquí me quedo en México, y aquí voy a empezar esto. Todos los días me iba en metro de este hostal, a Polanco, a un Starbucks, y dije, pues, aquí va a ser mi oficina, un Starbucks. No me gusta el café, no les digan, pero, la verdad, en Starbucks empieza mi marca, aquí en México, empiezo yo todos los días a este Starbucks, ahí me pongo a trabajar, y empiezo a conocer gente, oye, pues, con los jeans pintados, ¿cómo no vas a conocer gente? ¿no? Todo el mundo se devuelve a ver. Y como no soy penoso, les digo, ¿te gustaron? No, pues sí, me dio pena decirte, ah, bueno, ¿qué haces? No, pues, aquí está mi tarjeta, tengo esta marca, hago diseños, empiezo a agarrar clientes, por clientes, de mil pesos, no creas que clientes de mil pesos, mil quinientos pesos, que me empezaban a contratar. Un día conozco una señora que imprime libretas, y me dice, oye, me encantan tus diseños, ¿por qué no mandas a hacer unas libretas? Yo, ¿cuánto cuesta? No, pues, ochenta pesos. Híjole, pues, me alcanza como para cuatro. Me dice, ah, te hago cuatro, me imprime cuatro libretas, y un día digo, ¿dónde empiezo a vender las libretas? Digo, bueno, pues voy con la gerenta del Starbucks, y le digo, oye, ¿me dejas vender las libretas en la caja? Y me dice, pues, obviamente que no, somos una empresa, bueno. Le digo, no, hombre, vamos a venderlas en la caja, yo quiero ver la reacción de la gente, ponemos una cajita que diga, 10% de este producto se dona a una fundación, que era la fundación que ellos patrocinaban en ese entonces, un día me dice que sí, ponemos cuatro libretas en la caja, al día siguiente llego, me dice, oye, ya se vendieron las cuatro libretas, abrimos la alcancía, y era así como, me la vaciaba, le daba yo el 10% y eran mis, 150, 200 pesos diarios, y dije, oye, se están vendiendo las libretas, me dijo, tráeme más, todos los días poníamos libretas, entonces un día, le digo, oye, me prestas el Starbucks para poner cuadros míos y viniles, y le dije, te hago un evento, una vez al mes, te traigo gente, música en vivo, arte, y mis productos, me dice, órale, bueno, llené yo el Starbucks, de viniles, cuadros, las libretas, todo, y ahí me empieza a hablar más gente, oye, me encantan tus diseños, déjameles, bueno, después les, después se van a tener que meter a la página para ver los diseños, porque traía todo aquí, pero como no lo pudimos conectar, pero bueno, me empieza a hablar la gente, oye, me encantan tus diseños, oye, ahí empiezo a hacer más dinero, me salgo de vivir en el Zócalo, gracias a Dios, y cuando me salgo de vivir en el Zócalo, o sea, ya tenía algo de dinero, tampoco tenía mucho dinero, pero tenía algo, me meto a una página de internet a buscar, este, cuartos, como para compartidos, sale, se renta cuarto a señorita profesional, en Emilio Castelar, atrás del Starbucks, yo, ahí voy a vivir, señorita profesional, no sé, me disfrazo, pero yo ahí voy a vivir, le hablo, contesto a una señora, y me dice, oye, le digo, buenas tardes, mi nombre es tal y tal, me gustaría rentar el cuarto, no, yo busco una señorita profesional, soy una señora mayor de edad, no sé qué, no hombre señora, déjeme ir, por favor, soy un buen chico, soy buena persona, costaba cuatro mil pesos, entonces, yo, ya mis cuatro mil pesos, yo ahí voy a vivir, llego, me abre la puerta, oye, pues aquí está el cuarto, el cuarto de servicio, sin muebles, y me dice, pues te lo rento, yo que ya vio que no, no, no era peligro, y saco una servilleta, la señora me dice, bueno, vamos a escribir el contrato, un año, en una servilleta, como que todo en servilletas, me sé pintar el contrato, le pago los cuatro mil pesos, me dice, oye, y el depósito, ay, pues, ¿cuál depósito? No señora, se lo pago en dos semanas, bueno, está bien, ahí me quedo de vivir, ocho, ¿qué fueron? como ocho meses, entonces un día en el Starbucks, digo, ¿cómo empiezo a comercializar mi marca y mis diseños sin dinero? Porque pues la señora que me imprimía las libretas, me decía, pues, si quieres hacer mil libretas, pues te doy mejor precio, pero bueno, para mil, dos mil, tres mil libretas, necesitaba capital, y pues no tenía capital todavía, entonces un día me voy a Liverpool, y veo todos los productos de Disney, y de Star Wars, y Marvel, y bla, bla, y volteo la etiqueta, y atrás dice, todos los productos licenciados por, este, escribe, producto licenciado por, muchas empresas, y hago una lista de todas las empresas mexicanas, que tenían licencias, las licencias de Disney, y empiezo a hablarles yo, literal, empiezo a hablar, digo, mi nombre es Juan de las Curay, ahí, de verdad, muchas veces no sabemos que, lo que estamos haciendo ahorita, cómo nos va a ayudar al futuro, porque yo lo que hice de cobranza, casi ocho meses en esta empresa, era hablar y convencer a la gente, entonces yo empiezo a hablar, oye, mi nombre es Juan de las Curay, tengo una marca que se llama tal y tal, tengo miles de diseños, y pues, oye, nadie te conoce, no, dame una cita, ya sabes, como que empiezas a tratar de convencer a la gente, entonces me empiezan a dar citas, y cierro mi primera licencia, con una empresa que se llama Deepak, que es una empresa de cuadernos, y no sé cuántos conozcan el tema de licencias, pero el tema de licencias es, pues tú le prestas, los derechos de tu marca a una empresa, para que ellos usen tus diseños, y te pagan regalías, y a la firma del contrato, te dan dinero de anticipo a contra regalías, entonces bueno, cierro mi primer contrato, después de siete años de trabajar gratis casi, me entregan mi primer cheque de diez mil, eran más o menos diez mil dólares, y digo, diez mil dólares, no es, no te vas a ser millonario con diez mil dólares, pero de estos siete años, de todo lo que había, dije, con esto voy a empezar, y algo más formal, y mi empresa de licencias, esa licencia, gracias a Dios, vendió súper bien, me dejó otra vez, un poco más, un poco más de dinero, y yo empiezo a licenciar en México, entonces empecé a cerrar licencias con, hicimos una colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, hemos hecho cosas con Kleenex, con Kotex, ahorita por ejemplo, esto sale en Liverpool, con una empresa que hace, como se dice, sábanas y colchas para niños y niñas, esta es una empresa francesa que hace papelería, que son calendarios, es una empresa turca que hace back to school, es una empresa mexicana que hace jabón, entonces ahorita, tengo 20 licencias, en 8 países diferentes, tengo más de 8 mil diseños, todos hechos por mí, hay más de 30 productos ya licenciados en el mercado, y está creciendo, y les digo todo eso, porque pues ya saben el comienzo, o sea, yo lo que les quiero, o sea, así inculcar y, y meterles en el corazón, es que no importa, o sea, dónde estás ahorita, o sea, lo que vale más en la vida, no es el dinero que tienes, sino el sueño y lo que tú ves de a dónde vas, y eso es lo más difícil, y es lo más difícil de compartirle a la gente y de ayudarlos a lograr, porque es como un trabajo personal, es un trabajo de seguir tú tu intuición y de estar abierto, porque yo le hubiera podido haber dicho a la señora esta que me dijo, pinta, hombre, estás loca, o sea, no sé cuántos de ustedes a lo mejor les han dicho, oye, tú eres muy buena para esto, ay no, yo no soy buena, o sea, quién dijo que el tener, este, o sea, el tener confianza es malo, pero muchas veces, no sé, a veces somos así, ay no, yo no soy bueno para nada, no, pues no, o sea, tienes que levantar en la mañana, a ver, te voy a decir, yo soy un chingón, perdón la palabra, pero sí, todos tenemos talentos, todos tenemos un propósito, a lo mejor no todos pueden pintar o pueden hablar, o sea, yo sí sé que todo mundo tiene un talento específico, y lo que tienes que hacer es eso, es levantarte todas las mañanas y decir, a ver, o sea, es estar abierto, igual con la televisión, o sea, yo en mi vida había entrevistado a nadie, a los seis meses estoy entrevistando a la tesorera de los Estados Unidos, yo solo, en la Casa Blanca, y pues te da miedo o nervio, pues sí, es normal, como cuando tenía 18 años, yo no me podía parar en frente de cinco personas y decir mi nombre, yo tomé la clase de comunicación oral en la universidad, tres veces y me daba de baja, porque teníamos que dar una plática de dos minutos, de decir, hola, mi nombre es Juan de las Curain, soy de México y México tiene esto, y va a ser para el mundo, y me ponía nerviosísimo, bueno, lo tuve que hacer para graduarme, porque si no, no me graduaba, entonces, todos estamos en diferentes niveles, yo no soy mejor que tú, ni que tú, ni tú no eres mejor que yo, y, o sea, la vida, yo creo que lo que pasa muchas veces es que, nos comparamos con otras personas, ¿no? El que inventó Facebook, sí, qué bueno, y qué bueno que tenga los millones, pero yo también tengo un talento y soy un fregón para muchas cosas, y también voy a hacer mucho dinero, y también voy a inspirar a mucha gente, igual tú, o sea, igual tú y tú, todos los que estamos aquí, valemos mucho, y lo que pasa es que, pues sí, los medios de comunicación, y la gente, te quiere hacer sentir a veces de que necesitas esto para ser feliz, y no es cierto, yo de veras, siete años no tuve nada, 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 ni para comprarme, como les dije, ni calcetines, nada, tres años estuve en un coche de 500 dólares, he viajado por el mundo con poquito dinero, pero lo que sí tengo, y lo que sí le doy gracias a Dios, es que descubrí mi propósito, y mis talentos, y yo sé que todos pueden llegar a descubrir sus talentos, todos pueden llegar a descubrir ese propósito, toma tiempo, sí toma tiempo, yo quisiera que no tomara tanto tiempo, pero como les dije, esa analogía de la semilla, pues así es la vida, ¿sabes? y hay que ser paciente, hay que estar dispuesto a sacrificar, o sea, sí, tienes que sacrificar, o sea, yo nunca pensé en mi vida que iba a acabar viviendo en el Zócalo, en un hostal, y con nada de dinero, pero también te puedo decir que cuando tú todos los días te levantas y te pones una meta, y dices, ¿sabes qué? yo voy a lograr esto, y todos los días haces un poquito, yo creo que la gente que no logra, o sea, que no llega a la meta, es esas personas que dicen, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, y lo hacen dos meses, ay no, es que no funciona, y es porque realmente no creen por dentro que lo pueden lograr, porque si tú crees por dentro, y siembras en tu corazón, esa semilla de que yo soy un fregón, yo voy a hacer esto, y todos los días, todos los días, como te dije, no es fácil, pero todos los días, es un trabajo diario, diario, de ser disciplinado, de levantarte, yo ahorita tengo ocho mil diseños, yo los he pintado todos los diseños, a ver si, no sé si van a salir aquí, no hay muchos aquí, pero tengo ocho mil diseños, los he hecho yo todos, y cuando la gente ve algunos de mis diseños, me dice, los colores están súper brillosos, me dan alegría, seguro los pintaste en un momento de tu vida, que estabas súper feliz y tenías todo, si supieras, los pinté cuando tenía cinco pesos en la bolsa, pero es lo que tú transmites, es lo que traes por dentro, no es lo que tienes en el banco, no es lo que tienes material, es lo que tienes por dentro, y la mayoría de las personas, solo se fijan en lo físico, en lo material, y nunca le dan tiempo a la parte espiritual, a la parte del alma, y todo lo que, o sea, todo lo que tú necesitas para lograr tu sueño, ya lo traes por dentro, es como esa semilla, o sea, si yo te enseño una manzana, si esto fuera una manzana, y te enseño una semilla de una manzana, esta semilla, es esta manzana, ¿no? esta semilla es lo que creó el árbol, que dio esta manzana, entonces, todos traemos una semilla por dentro, un sueño, un talento, entonces, lo que tenemos que hacer es cultivar esa semilla, ese talento, para que dé este fruto, y como les digo, si es un proceso, y si toma tiempo, pero es posible, yo tengo una frase que me gusta mucho, porque la escribí cuando, se me vivía en mi coche, como les dije, gracias a Dios, nunca tuve que dormir en mi coche, porque siempre llegaba en la noche a casa de mi hermano, me dio una llave, él vivía con su novia, y la novia le decía a mi hermano, no, es que tu hermano, ¿por qué le dejas que se venga a dormir en el sofá? y vivían juntos, en el departamento de mi hermano, y yo, así, oye, si es de mi hermano, ¿por qué me estás fregando? Yo llegaba a las 12 de la noche, abría la puerta, sí, me aventaba en el sofá, me dormía, me levantaba a las 6 de la mañana, me bañaba en el gimnasio, y una vez escribí esta frase, que dice, no importa de dónde vengas, ni cuánto dinero tengas, si tienes fe, un sueño y trabajas duro, todo es posible, y como les digo, la vida es, el ser exitoso no tiene tanto que ver con cuánto dinero tengas, sino con qué haces con lo que tienes, y como te digo, si tú empiezas ahorita con lo que tienes, o sea, sea un peso, de verdad, yo he estado ahí, y ahorita que gracias a Dios ya ha crecido lo que estoy haciendo, que queremos abrir tiendas, vamos a empezar una serie web, también otra vez con lo de televisión, cada vez está siendo más grande, cada vez ahora tienes que pagarle empleados, y a veces llega, hace un ratito necesitaba yo cierta cantidad de dinero para pagar, y ahora no eran cinco pesos, no eran mucho más, y empiezas a comercializar, y te pagan a 60 días, y luego te pagan de aquí, por acá, y no porque ya la gente, alguna gente conozca, o porque ya trabajas con una empresa conocida, quiere decir que ya todos tus problemas están solucionados, tienes que ir, o sea, por eso todo es paso a paso, si yo no hubiera pasado por esos momentos cuando necesitaba mil dólares, y pude sobrepasar el pagar esos mil dólares, y ahora que tengo que pagar, no sé, 50 mil dólares, o 10 mil, o 20 mil, o sea, a veces nos queremos brincar estos pasos, y todos estos pasos, o sea, por algo son esos pasos, y por ejemplo, en el deporte, cuando yo empecé a correr, pues corrí a 5 kilómetros, luego 10, 15, 20, luego hice un Ironman, después de años, entonces todo eso, es paso a paso a paso, y es lo que te va dando la plataforma, y las raíces, para que cuando llegas a cierto nivel, no te caigas, o cuando vienen los momentos difíciles, no te caes, porque ahí es cuando mucha gente se va por vencido, cuando empieza la tormenta, y la verdad, como les digo, la mente es, o sea, es el enemigo más grande del ser humano, desde, estoy fea, estoy gordito, no tengo talento, él es mejor que yo, no sé hablar, ya saben, ¿no? ¿y quién te dice todo eso? Sí, muchas veces la gente, pero tú eres el que te lo crees, entonces hay que cuidar mucho lo que, lo que pensamos, y cuando tú empiezas a, o sea, a entrenar tu mente, te digo, es cuestión de todos los días, es lo mismo, alguien ha corrido un maratón, una carrera, cinco kilómetros, bueno, o sea, es lo mismo, hay momentos en el que vas a la mitad del camino, y dices, ya, ya, vamos a, ya, yo cuando competí en mi primer Ironman en Hawái, llevaba una hora y cachito nadando, cinco horas en la bicicleta, y quería bajarme en la bicicleta, aventarla al piso, y decir, ya, no, pero algo por ejemplo me decía, no, entrenaste, estás preparado, sí, tú puedes, y me acuerdo cuando terminé esa competencia, estábamos todos en la, al final, como en la premiación, y todos llegan, oye, ¿cómo te fue? no, pues yo hice diez horas, y tú, no, pues once, y tú doce, y luego llegó un cuate, y tú, no, pues no terminé, y yo, cuando yo, o sea, eso realmente me, me causó mucho, me impactó, porque, no, pues no terminé, y yo dije, híjole, o sea, todos terminaron, él, por ciertas cosas no terminó, pero se le veía como la cara de, no, no pude, y a veces, o sea, hay veces hay situaciones en la vida, que realmente, no se puede, y ya son cosas fuera de, fuera de nuestro control, pero si tú, deliberadamente dices, no, ya, yo no lo quiero hacer, porque no soy bueno, o porque, no, 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 hay una diferencia muy grande, en estas dos, en estas dos partes, ¿no? Entonces, yo los quiero motivar, híjole, ya nos pasamos, pero bueno, yo los quiero motivar a que, todos tienen un propósito, todos pueden lograr sus sueños, estas, como no traje clean, es para todos, la voy a aventar ahí, a ver quién la agarra, las venden en Soriana, Walmart, Chedraui, farmacias de San Pedro, acá no les hemos dado, a ver, perdón, estos son cótex, quién los quiere, cuando salió, cuando salió, cuando salió, cuando salió, cuando salió, esto está ahorita en el mercado, gracias a Dios, está en el mercado, ahorita en México, pero, pero cuando salió esto, fui a, fui a, ¿a dónde fui a? Superama, ¿no? Estaban así todos, y yo, fui con mi novia, le dijo, tómame fotos, yo estaba así en Superama, y estaba pasando este güey, que está haciendo con, para las mujeres, es un jabón, es otra marca mexicana, que se llama Blumen, que también la, también está, está en el mercado, este, y bueno, pueden checar, la página de internet, se llama Dream Big World, aquí hay tarjetas, y las calcomanías, también tienen la página de internet, Dream Big World, Twitter, igual es Dream Big World, Facebook, ahora viene mi parte de promoción, Facebook, Twitter, también es Dream Big World, nos pueden seguir, mandar mails, vamos a empezar a hacer eventos, también aquí en México, y me encantaría que, si tienen oportunidad, que vengan, y lo que se les ofrece, no sé si alguien tiene una pregunta, ¿mande? Ay, no te dimos nada, yo sé, yo sé, pero de verdad, los venden en Superama, bueno, gracias a todos.